Según las crónicas de los escribentes que acompañaron a los españoles en la empresa conquistadora, fue en julio de 1541 que tropas al mando de Jerónimo Luis Tejelo, teniente del Mariscal, Jorge Robledo, hallaron el ancho Valle de los Aburrá, un hábitat organizado por grupos separados con unas viviendas esparcidas, formando conjuntos de casas, especialmente el poblado de los indios Niquías, que ocuparon el territorio llamado hoy Beira. Hoy, nuestros exploradores inician un divertido recorrido lleno de historia e identidad por nuestra región al Cerro Quitasol de Bello, altar sagrado del pasado, santuario ambiental del presente y reto de identidad para el futuro. Estamos en el primer lugar donde Gaspar de Enrodas, en 1576, definió la conquista de la provincia entre los dos ríos. ¿Por qué entre los dos ríos? Vamos para el Cauca, estamos en la vertiente del Cauca, que es un río Medellín, un río Borja, y para el lado de allá es lo que es Magdalena. Entonces esta provincia que quedó inconclusa entre la provincia de Cartagena, el nuevo reino de Granada y la provincia de Popayán, se llamó la provincia de Entre los dos ríos. Vamos a ver un camino hispánico, que es un camino de la fe, y vamos a encontrar en todo el medio de dos lugares centrales, van a encontrar una piedra que ustedes no van a saber el significado, hasta cuando estemos sobre los 2.100 metros, les voy a leer el significado que es el ícono que identifica las tres Américas, América del Norte, América Central y América del Sur. Y unen a partir de este territorio y marcan lo que va a ser el centro hegemónico del pensamiento americano. Los mayas, los aztecas y los peruanos tuvieron a esta parte de América como el centro, no solamente geográfico, geopolítico, sino como el centro de sus pensamientos. Centro espiritual. Centro espiritual. Por eso es que cuando le lea el ícono, no le voy a adelantar cuál el ícono es, cuando le lea el ícono ustedes van a entender muchas cosas que la historia de la escuela de Baciarato no les puede enseñar. Es más aún, es un llamado a atención a aquellas personas que, practicando las ciencias humanas, no han sabido identificar lo que es Nikia. Algo misterioso hay en Nikia. Sí, hay algo misterioso y es muy lindo y muy importante, como patrimonio y como elemento cultural que marca la identidad de América, no solamente el Valle de la Urla, sino América. Las expectativas de nuestros participantes en el día de hoy son grandes por la exigencia que tendrá el recorrido y las ganas de encontrar una excelente forma de recreación y esparcimiento en contacto con la naturaleza. Estamos compartiendo que el caminante debe desarrollar y recrear sensibilidades que tengan que ver con el medio ambiente, que no es el hecho de caminar y acabar con el organismo fisiológico, sino recrear la mente también. Y esta la conocemos. En 1913, Bello contaba con 5.000 habitantes y un inusitado crecimiento económico, razones que le valieron para cumplir con los requisitos y acceder al título de municipio. El hito económico de Bello fue la fundación de la fábrica de hilados y tejidos de lato, Fabricato, el 7 de agosto de 1923, haciendo que la actividad industrial textil caracterizara a la población bellanita. Y se inicia el ascenso. Atrás, el casco urbano de Bello y hacia adelante, la cima del Cerro Quitasol, con todos sus senderos cargados de ancestralidad, naturaleza y aventura. Mi expectativa frente a esta caminada es subir por segunda ocasión al Cerro Quitasol, que me parece a mí un sitio de magia, de encanto, de mucha espiritualidad. Y más que subir al cerro, es abrazar la naturaleza y descontaminar un poquitico la palabra caminante por el abrazo con la naturaleza, donde uno aprende, conoce de las flores, de los árboles, comparte, conoce amigos nuevos. A la salida tuvimos un pequeño inconveniente. Los amigos encargados de la hidratación no aparecieron, pero esas no son buenas llamables para un caminante, hay que echar para adelante. La expectativa es de pronto conocer más sobre este Cerro Quitasol, participar en la caminata, no solo por caminar, sino por ir conociendo parte de la cultura, la parte histórica. Por eso me llamó pues como la atención venir a la caminata, me parece muy interesante. La expectativa que tengo frente a este recorrido es primero, pues, caminar con Explorando Rutas. Me despertó la curiosidad. Segundo, conocer la gente, me llamó la atención de que la iba a guiar calle, Julio Calle. No conocía Quitasol. Llamé y yo dije vamos para adelante, que es la mía. Y me siento muy contenta. Ya estoy un poquito, pues, pero ahí vamos, ahí vamos. Siempre habrá un último, ¿no es cierto? Dios probable que no sea yo. Dios probable que no sea yo. Pero ahí vamos, ahí vamos dándole duro. Topográficamente, la parte urbana de la ciudad es un plano inclinado que desciende desde 1600 a 1400 de altura sobre el nivel del mar. Bello está en la parte norte del Valle de la Burrá y las montañas que rodean a la ciudad sobrepasan los 2500 metros de altura. El principal accidente topográfico es el Cerro Quitasol, una montaña piramidal de 2800 metros de altura sobre el nivel del mar, ubicado al norte del municipio y considerado por su imponencia como el Cerro Tutelar de Bello. Esta lectura que vemos de aquí para allá, no me miren a mí, miren el paisaje que tenemos allá. Estamos en el norte, donde empieza la conquista de Antioquia, que la conquista de Antioquia apenas la hace Gaspar de Arroa en 1570. Lo anterior es una existencia tenaz que es la población indígena de la cordillera occidental, la cordillera central vertiente Magdalena, que se interpone ante Gaspar de Rodas para hacer las fundaciones de Cáceres y Zaragoza Las Palmas, que tuvieron su vida política y económica hasta que se acabaron los placeres auríferos del Nechí, del Cauca y cuando la herramienta que ellos tenían no les permitía entrarse más profundo en los socavones. Entonces el Valle de la Uga, hacia 1570, hacia 1572, empieza a cobrar una importancia capital dentro de la vida no solamente de Antioquia, sino del nuevo reino y va a permitir el traslado de ganado desde Uga, desde Caloto, desde Cartago, para suministrar la carne a los reales de mina y las ciudades fundadas tanto por los antioqueños como por los de Mariquita, que eran remedios. Marinilla en Remedios, Llano Grande es Popayán, pero para este lado es Antioquia. El proceso que estamos llevando a cabo para llegar al punto final, hemos encontrado una serie de dificultades de diferente orden. Hemos estado supremamente organizados en cuanto a la metodología para poder ascender al Cerro Quitasol. Los niveles de dificultad han sido mínimos realmente comparados con el nivel de desempeño que han logrado las personas quienes han tenido muy buen nivel para poder generar el alcance de la montaña. La participación mancomunada de todas las personas que estamos dentro del proceso de ascenso nos ha permitido disfrutar agradablemente del entorno. Realmente el proceso no ha sido tan complejo. Es un momento en el cual nosotros podemos encontrar un nivel de satisfacción mucho más elevado del que teníamos inicialmente que nos generó cierto nivel de ansiedad. En este momento, paulatinamente hemos ido ascendiendo y hemos encontrado lugares maravillosos para poder disfrutar del entorno y generar realmente no una caminata ecológica, sino un turismo ecológico donde poco a poco vamos encontrando y conociendo los medios a través de los cuales podemos conocer nuestra geografía antioqueña. Serios indicios arqueológicos que datan de 6.000 a 10.000 años antes de Cristo nos permiten sospechar que albergó complejos habitacionales y ceremoniales que hicieron de este gigante un territorio sagrado en la cosmogonía de la tribu Niquía, gregarios de los Aburrá y estos a su vez de los Nutá. El Quitasol de Bello es el extremo norte del Valle de Aburrá, marca el extremo norte, porque a partir del Quitasol de Bello el Valle de Aburrá gira hacia el oriente y en esa estribación, o sea, en esa L que forma el valle ahí, queda el Valle Sagrado de los Niquía. El Quitasol de Bello está albergando el Cerro Tutelar y sus altares sagrados y el Valle Sagrado de los Niquía. Particularmente hay registros de que este lugar haya sido habitado 6.000 años antes de Cristo. Desde ahí está esa población. Parece ser que los Niquía eran gregarios de los Aburráes y estos a su vez eran gregarios de los Nutávez, que fue la gran tribu que dominó este territorio. Esa es la importancia específica que tiene para la prehispanidad el Cerro Quitasol y el Valle del Niquía. Estamos aquí en una parada técnica. La parada técnica tiene un objetivo muy concreto. Y es recuperar fuerzas, agrupar a las personas, que la gente cambie de conversantes, que hay unos que son muy canzones, muy monotemáticos. Entonces, en las paradas técnicas es la posibilidad para uno elegir y volver a recrearse, hidratarse, compartir algunos comestibles, observar el territorio, revisar lo que hemos recorrido, hacer lecturas de paisaje. Todas esas cosas que van haciendo y le van dando sentido y van llenando de contenido las caminadas. En eso consiste la parada técnica. Bueno, hermano, la subida estuvo como berraca, estuvo pesadita. Por allá todo el mundo como cayéndose, mucha piedra suelta. Pero aquí estamos, hermano, descansando. Estamos tomando el jugo hidratante, lo más de bueno. Y aquí vamos. Las expectativas de la subida del Cerro Quitasol es conocer un poquito sobre la fauna, las diferentes plantas que tenemos. El sitio es un lugar especial porque aquí anteriormente había un cacique que se llamaba Cacique de Nikia. Y en la parte de arriba del cerro donde vamos a estar, allí hacían rituales y se reunían para hacer algunas reuniones entre ellos. Entonces, como conocer la diversidad del ecosistema que tenemos y que es un sitio espectacular para conocer porque todo el mundo ven y lo conozca. A continuación, ya volvemos cuando la gente lo vaya definiendo, porque eso casi que se da por acuerdo mutuo. Vamos definiendo y se continúa el recorrido. Las mismas personas van dando cuenta del descanso. Y bueno, ya vamos a llegar al Parque de las Telecillas, el Nikia, que es famoso. Y luego ya el camino del Nikia, que es un camino prehispánico que nos espera pues con todo lo fascinante que puede ser el ascenso hacia la Hacienda Corrales, donde sospechamos que era el centro ceremonial de los Nikia. Distinguidos personajes hicieron el recorrido con nosotros, como lo nuestra Ramón Eduardo Correa. Tenemos un país muy lindo, lleno de muchas riquezas, un país muy rico en grupos étnicos, en árboles, en diferentes variedades de animales, diferentes comidas, diferentes especies de música, de gente, mucha riqueza cultural. Colombia es un país muy bonito, pero desafortunadamente no lo valoramos, sino cuando vamos al extranjero y volvemos a nuestra tierra. Por eso decidí venir aquí a esta caminata, porque era un sueño que yo tenía desde que estaba muy joven. Y gracias a Dios hoy se está cumpliendo. Pero un momento Ramón, no me refería a ti, me refería a Zoila. Este es mi compañero de los paseos. Tiene cédula, libreta de conducir. Tiene pasaporte de Colombia. Y tiene una historia muy singular. Cuando cumplió 15 años, se creyó una chica playboy. Se tomó la libertad de salir a un paseo con cuatro perros. Y en la montaña rusa, le montaron un video y la dejaron en cinta. Ella creyó que no, pero resultó que sí. Teniendo cuatro perros con los cuatro que salió aquí en este paseo. Le dijo a la Barbie, ay Barbie, ¿cómo te parece que no, no, no? Y la Barbie dijo, ¿sabes qué? Eramos las locas. Entonces hicieron el punk. Y hasta la letra se hizo el punk. Aquí ya está la chica playboy del año. Te comienzo, sentimos deseos. Volando en un globo. Comiendo soy caritas y tomando soy car... Mira, donde nosotros los humanos tuviéramos las cualidades que tienen los animales, especialmente los perros, seríamos una... pues veríamos muy felices. No habría tanto conflicto entre las personas. Yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender a la naturaleza y a los animales. Porque el perro especialmente le entrega fidelidad, lealtad, amor incondicional. Es un ser que no guarda rencores, que siempre está acompañándolo a uno, percibe cuando uno está enfermo, se alegra cuando uno llega a la casa. Ojalá las personas tuvieran las cualidades que tienen las mascotas. Hoy, el Cerro Quitasol es un ecosistema estratégico de 1.900 hectáreas que define el extremo norte del Valle de la Urrá. Y su cima, de 2.800 metros sobre el nivel del mar, forma una estrella fluvial y que sirve de límite con la gran meseta de los osos. Territorio agrícola y ganadero. Y en su ladera central alberga curiosas formas, la matica y la verruga. También cerros, relictos de bosque nativo y miradores sin par del norte del Valle de la Urrá. Parte interesante de este recorrido fue el paso por el Camino Indígena. Un sendero empedrado que se convirtió en una parte exigente para nuestros participantes, pero con mucha historia. Donde se invirtió aproximadamente 3 horas antes de llegar a Corrales. Bueno, vamos a empezar el ascenso hacia el sitio arqueológico de Corrales. Ese es un camino prehispánico que hace parte de esa red vial prehispánica que fue estructurada entre el 500 a.C. y el 800 d.C. Que va a permitir las comunicaciones dentro del centro de Antioquia con el Valle de Magdalena, con la costa atlántica. Porque este camino sube a San Pedro. Se desplaza por todo el llano de ovejas hasta un punto que llama Poleal. A bajar tanto para Horizontes, Quesopetrán o para Llanadas, Quesolalla. Desciende al Cauca y pasando al Cauca ya empieza a subir a lo que llaman hoy en día Uriticama. De Uriticama se tira para Peque y de Peque ya coge todas las trivaciones del macizo del Paramillo. A coger la Serranía Vive para llegar a lo que se llamaba San Sebastián de Buenavista, lo que hoy en día se llama Necoclí. Estamos en los 1.482 metros. Vamos a hacer un ascenso hacia los 2.100, 2.200 metros. Vamos a cambiar de niveles de zonas de vida. Dejamos un bosque seco, achaparrado, bajo, caucifolio. Que es típico y propio de este ecosistema dentro del Valle de la Burrada. Y vamos a ver que este bosque nos va a acompañar hasta los 1.800, 1.900 metros. Y ahí empezamos otra cobertura que así mismo acompaña el camino en esas partes donde necesita cobertura. Vamos a ver en el camino otras ingenierías auxiliares como son los drenajes, como son los sitios de explotación de la materia clima, que van a determinar la cadena operatoria, cómo y cómo se construyó el camino. Son resaliendo que las piedras mayores más grandes se encuentran hacia la parte de abajo, cerquita de donde están las canteras. Y la piedra más menuda, más pequeña, donde está más alejado. La exigencia física en este recorrido fue alta. En la medida que se acentuaba el ascenso, falta el oxígeno. Y se hacía clara la necesidad de hidratación. Pero como esta actividad es grupal, todos, sin importar la edad, se ayudan entre sí para lograr el objetivo final, que es alcanzar la cima. Bueno, nos encontramos en este momento ascendiendo por un camino empedrado, más parece prehispánico que cualquier otra cosa, porque por aquí ningún caballo podría subir. Eso está diseñado para las plantas de los pies. Y seguro esto está desde mucho antes de que llegaran los españoles. Bueno, venimos subiendo por este camino prehispánico, que es el camino conocido como el de Niquía. Una de las formas que tenemos nosotros, el arqueólogo, para demostrar que este camino es indígena, o sea, anterior al periodo de conquista, son las hongas auxiliares que acompañan el camino. Por hongas auxiliares entendemos los vallados, entendemos los drenajes, distintos tipos de drenaje, la forma de ascenso, la forma de descenso. Y lo que estamos observando aquí, que es una construcción que permite que todo el camino, desde esta altura, casi siempre desde donde se empieza a ascender, se haya hecho y se haya adecuado esta microcuenca para mantener abastecido de agua todo el camino. Bueno, de la parte de abajo, cuando empezamos a subir, vimos una cañada que corresponde a esta construcción. Hoy en día, pues, está colapsado, está destruido. Sin embargo, mantiene alguna de sus estructuras, que en antaño hicieron parte de toda esta acequia, que permite al viajero, pues, casi tomar agua cuando sube y cuando desciende. La Hacienda Corrales de Bello está ubicada en el costado nororiental del Cerro Quitasol, a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Custodiada por promontorios rocosos en forma semicircular y protegida, además, por bosques de chagualos, obitos, noros y coníferas. Aún, en la actualidad, ha generado asombro y sospechas de haber sido templo de ceremonias colectivas y ofrendas a sus deidades. Esto es importante aquí porque sella las alianzas del Valle de León en determinado momento histórico. Cuando la sella, ya se confirma el poblamiento de una etnia que se apodera a todo el valle y desarrolla otros complejos urbanísticos como Santa Elena, Pajarito, La Estrella, Calda, Sabaneta, Barbosa en Copacabana, que van a configurar lo que es un estado central antioqueño, en otra forma de organizar el territorio lo que es una ciudad-territoria. Aquí se sellan las alianzas de las cuatro familias, de las cuatro etnias, con cuatro piedras. Si ustedes ven este círculo, y le dan la vuelta, se introduce aquí, forma una espiral. Asimismo, esta espiral está presentada allá, gigantesca. Todo ese cordón que ven allá donde están los árboles de eucalitos forma una espiral. Y asimismo, cuando veníamos subiendo, mostré unas calaveras que quedan allá. Entonces, si juntamos la espiral, la calavera, con el ícono descubierto por nosotros en la estrella, que es un pato excavado, ese pato nos va a decir a nosotros que hay una relación iconográfica simbólica entre la estrella, Niquía, donde estamos, Santa Elena, lo que es Pajarito, donde están construyendo Metrocable, otra parte de Uga, que es una vereda de Barbosa, una porción de la estrella que ya nos queda muy poquito, parte de Caldas, Envigado, y siguen todas estas ciudades de piedra abajo hasta el porce, donde están excavando hoy en día la Universidad de Antioquia, porce 3 y porce 2. ¿Qué pasa aquí? Aquí se han hecho varias investigaciones. Cobran Antioquia ha hecho investigaciones aquí. Ya han sacado cerámicas que la identifican con fermería, que es una tradición cultural. Y se suponía que fermería y Mangón Inciso, que son dos cerámicas distintas estilísticamente, eran dos grupos humanos distintos. Si el ícono perdura, se mantiene desde fermería y sigue Mangón Inciso, nos indica que es la misma gente, con un manejo espacial, que lo va manifestando y se lo va desarrollando conforme ocupa el espacio. Porque se construye esta ciudad, se construye Santa Elena, pero no se construye ni al mismo tiempo, ni en un solo día. Esta parte es muy importante, pero está afuera de la urbe. Esto es una parte que está aislada, pero también hace parte de eso. Pero lo importante y lo que identifica esto, está allá, que es donde nos vamos a desplazar. Después nos desplazamos hacia aquel lado, para que veamos unos túmulos, unos amontonamientos de piedra, que son cuadrados y triangulares. Algunos de ellos han sido huaqueados, han sido destruidos, pensando en el huaquero que tiene oro, que tiene algo de valor. Eso no, eso es simbólico. Y las piedras van marcándonos todo el camino. Durante todo el camino, los que estuvieron conmigo, yo les estuve mostrando la forma del pato en las piedras, ya sea como la piedra en forma o marcada con canales. En este recorrido, incluso el cielo se confabuló para guardar los antiguos secretos de esta región, ya que en el momento de tomar registro de unos glifos, no solo no se registró su nido, sino que también inicia a llover de manera repentina, haciéndonos apurar el paso y escapando a 100 metros del lugar señalado. A 2200 metros sobre el nivel del mar, en el Cerro Quitasol de Bello, nos encontramos con dos promontorios rocosos, la Matica y la Verruga, centros que albergan la fauna y la flora del cerro y que a su vez, dentro de ellos, marcan el verdadero norte del Valle de la Burrá, altar sagrado de los Niquías y visual de las geoformas de nuestra región. Si el ascenso fue duro, el descenso es mucho más. ¿Por qué? Porque el cuerpo está pesando tres veces más de lo que pesa subiendo. Entonces la técnica es muy fácil, pero grábenla pues. Es un poco caricaturesca, pero es verdad. Vea, vea. He pasado muy bien, por lo que he conocido muchas partes nuevas y podemos seguir adelante aprendiendo a durar rutas. A mí me trae un hermanito y me gusta ese recorrido, por lo que uno aprende y puede tener resistencia al caminar y puede aprender de los demás, hablando de plantas y muchas cosas. No me ha gustado, por lo que es muy empinado, pero hay mucha gente que necesita apoyo y la hemos ayudado a subir. Y ahora hay que ayudar a bajar, a poder llegar. El estado físico y de salud para este tipo de actividades también es determinante, pero tanto los guías como el equipo de Explorando Rutas está al pendiente de cada uno de nuestros participantes. Y es así como caída la noche y en medio de la lluvia estuvimos con Blanca y otros exploradores que sonrientes vieron por terminada la jornada. En este momento son las 7 de la noche. No tuvimos como muy buena suerte, más que todo mi persona, porque soy un poco robusta. La subida fue muy pendiente, pero los guías me colaboraron demasiado. Siempre subimos 6 kilómetros, cruzamos 2, me esperaron para almorzar. Y de bajada el agua, el agua nos impidió mucho, pero los guías me colaboraron demasiado y acabo de llegar aquí a... Me siento muy contenta, pero lo pensaré para la próxima. Muy agradecidos. Vea, yo me pongo a pensar, organizar una caminata de estas es bastante complicado, porque uno sabe con cuánta clase de personas se va a encontrar, con cuántos inconvenientes. Y mire, la salida se retarda un poco, porque ahí un patrocinador nos falló, pero Luis Fernando cubrió ese huequito ahí de la hidratación. Pero más sin embargo, sí, todo muy bien, muy organizado.